Bueno, el Trotamundo es político de Fabrizio Lorusso, periodista y académico, él de origen italiano, lo cual se lo menciono porque va a ser importante en algo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy me parece que es más importante que nunca revisar la visión internacional. Fabrizio, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo muchas cosas en el mundo, noticias internacionales a más, no poder, pues bueno, que nos ponen en una situación, yo te decía como de prebélica y tú me dices, no, ya abiertamente bélica, ¿no? Sí, de hecho hay ideas de que hay una tercera guerra mundial soft, bueno, ni tan soft, en diferentes territorios, ¿no? Como las situaciones cambian. O sea, repasemos, Trump lanza su primer bombardeo sobre Siria, el primer autorizado directamente por él, con misiles para una represalia en un campo aéreo, pero además lanzan esta bomba en Afganistán para mandar una muestra de poder, la bomba más grande no atómica. Sí, la madre de todas las bombas, como le han llamado. En un complejo de cuevas, aparentemente de Estado Islámico, de ISIS en Afganistán. Sí, la idea era golpear el Estado Islámico, unos cunículos, unos túneles que tenían ahí, aunque, claro, más bien es la idea de mostrar, una muestra de poder, de activismo internacional bélico por parte de Estados Unidos. Y de popularidad interna también de Trump en los Estados Unidos, ante una caída seria en las encuestas, ¿también lo crees? Sí, el primer ataque, este en Siria sobre todo, y este también, pero sobre todo el primero, contra supuestas bases que lanzaron, desde ahí despegaron aviones para lanzar armas químicas contra los rebeldes, digamos, se le acusó al gobierno de Siria, aunque no está demostrado. Es posible, es probable, pero no está demostrado, y Trump actuó, digamos así, repentinamente, en el lapso de un par de días se tomó la decisión, del 4 al 7 de abril, ya en la madrugada del 7 estaban bombardeando ahí Siria, pues, de hecho avisaron, avisaron a Rusia, los cuales, los rusos avisaron a su vez, a una parte de los sirios, ¿no?, que pudieron también liberar el espacio. Entonces, de alguna manera fue casi un bombardeo pactado, que esto se manejó poco en la prensa, como para lanzar una señal, es decir, ahí estamos, y una señal interna, porque está ya en una crisis de popularidad, sus políticas internas, sobre todo la de salud, que iba a desmantelar el Obamacare, no se ha dado, no se ha podido aprobar, y se está pospuesta hasta tiempo indefinido. No ha actuado hacia el lema de America first, es decir, primero, América, digamos, volcarse hacia adentro, proteccionismo, reactivar la economía, eso todavía no se ha visto, y entonces su electorado, su electorado blanco, su electorado incluso de clase medio baja, obrero, etc., empieza a ver que no hay nada en estos primeros meses, ¿no?, y entonces ahí, por lo menos, hubo esta muestra de fuerzas, como para compactar sectores, y se dice también que se dio a intereses, presiones, de un ala ultransista, no sé si se llama así, pero digamos así, extrema. Ultra. Ultra, de los neocons, neoconservadores estadounidenses, en ese sentido, y del complejo industrial militar, de hecho, estuve investigando unos datos acerca de la militarización en el mundo, que sí, después de una pausa 2012-2015, de 2015 para acá, o sea, el año pasado y este año, estaré tomando la senda del crecimiento en muchos países, entre los cuales un 10% más en Estados Unidos, 7% más de China, que dan cuenta de más de la mitad, solo esos dos, de todo el gasto militar del mundo, pero también más en Inglaterra, India, Arabia Saudí, Irak, países de Medio Oriente, sobre todo, lo cual es estratégico ahí, ¿no?, entonces hay dos grandes vendedores de armas ahí, sobre todo Estados Unidos, pero también Rusia, que justamente son los dos que pelean en Siria, digamos, a nivel internacional como bloques, ¿no? Ahora, el tema sirio pone tensión en las relaciones con Rusia, de Estados Unidos con Rusia, y no mejora las relaciones con Europa, y el tema coreano que nos hemos tocado pone también el acento con China, ¿no?, que era una alternativa siempre en esta triangulación de negociaciones de un mundo no bipolar, sino tripolar, pues Estados Unidos podía jugar con Rusia o con China. Justamente, el bombardeo, la represalia de Estados Unidos llega cuando el presidente Xi Jinping de China está reunido con Trump, incluso ahí hay detalles de que están comiendo el postre, detalles cínicos, ¿no?, de alguna manera, pero que cuando estaba ahí en Florida con Trump, pues ahí lanzan las bombas, entonces también parece ser internamente, ya vimos, es una señal, compacta sectores, compacta la derecha estadounidense, pero también compactó de parte a sectores transversales, internos de Estados Unidos que querían una mano dura ahí en Siria, pero por otro lado es una señal hacia Corea del Norte, otro país canalla, así llamado, ¿no?, de las presentes administraciones de Estados Unidos como un enemigo potencialmente nuclear que está mostrando el músculo ahí con, digamos, ejercicios nucleares, etcétera, protegido de alguna manera por China, pero tampoco de manera incondicional por los chinos, pero digamos cercano al régimen chino, y entonces pues ahí también se interpretó como otra señal de poder duro en esa área también, ¿no? Bueno, ¿para dónde podrían ir estas cosas? Es difícil adivinar, y menos con Trump, que es muy impredecible, pero ¿qué crees que pueda pasar en los próximos días? Bueno, de alguna manera... La ola de refugiados no se ha detenido, por ejemplo. Bueno, y te falta la ola de atentados en Europa. También, también, es que es un, digamos, es un tablero muy complicado que tendríamos que ver, yo creo, varias veces. Un estado islámico, de los grupos radicales islámicos, que meten mucho nerviosito. ISIS sigue ahí, o sea, el estado islámico en Irak y en Siria sigue ahí, claro, retrocedió, perdió posiciones, pero parece ser que los que más luchan contra el estado islámico son los kurdos, son los rebeldes sirios, son los pesmergas de iraquí, o sea, los kurdos iraquíes, y otros sectores, más que Rusia, que había empezado con la idea, había empezado con bombardeos, incluso, contra el estado islámico, pero ahora más bien le da el apoyo al régimen sirio de Assad y no va más allá, y menos por Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí queda estancado. Y es un problema que yo creo que las grandes potencias, si se pusieran de acuerdo, o si quisieran realmente atacar a ese estado islámico, lo hubieran hecho y terminado dentro de un semestre o dos. Es decir, no es una amenaza realmente geopolítica y militar tan fuerte como para que todavía quede vigente después de tres años y medio. Están pensando en utilizarlo ambos, Rusia y Estados Unidos. El estado islámico es otro peón en el juego. ¿Qué dijiste, perdón? Están pensando en utilizarlo, tanto Rusia como Estados Unidos al estado islámico, para chantajear, para presionar, para pretextar cosas. De hecho, ese fue el pretexto de intervención más sonado. Rusia empezó en 2015, bombardeos ahí para apoyar a Assad realmente. O sea, el régimen sirio ya en decadencia, pero pues la dictadura siria, pero oficialmente pues para atacar al estado islámico en Siria. Igual los europeos Estados Unidos de la coalición van con lo mismo, aunque también han apoyado a los rebeldes sirios en función anti-Assad y entonces anti-rusa. O sea, ahí tenemos como el ajedrez, el tablero ahí complicado, con China que trata de ser una figura, un país mediador, de alguna manera una diplomacia, podríamos decirle aquí en México, buena onda, que no necesariamente lo va a hacer después, pero por ahora es mantengámonos tranquilos con nuestros intereses comerciales y ahí, digamos que propone una no escalada militar, ni en Corea del Norte ni en Siria, sino la solución diplomática se propone. Bueno, pero a ver, un tema que combina con asuntos mexicanos y que tú conoces muy bien por tu conocimiento del mapa italiano político, es la captura de Tomás Jarrington, el exgobernador y bueno, hoy sabemos que prácticamente patrocinador del crimen organizado en su estado, mientras fue alcalde y gobernador después en el sur de Italia, bueno, fue capturado en el norte, pero él vivía en el sur. Sí, fue capturado en Florencia en realidad, pero parece ser, según las investigaciones, era un refugio temporal de pocos días. En realidad llevaba ya semanas en Paola, que es una ciudad de Calabria, que es la punta sur. Hay cuatro organizaciones criminales principales en Italia, ¿no? La mafia siciliana o Cosa Nostra, que luego es la rama americana, pero digamos así la mafia, que está casi del todo desmantelada. O sea, sí existe, pero no es ya la hegemónica. Las hegemónicas son la Andrangueta de Calabria, que es donde fue detenido Jarrington, bueno, detenido, donde pasó, parece, las primeras semanas, y la camorra napolitana. Y luego está la Sacra Corona Unita de Apulia, de Apulia, de la otra, el tacón. Pero la punta del pie es la que domina el tráfico de cocaína y heroína en Europa. O sea, la Andrangueta es una sociedad tradicional ligada a la masonería local también, con una gran tradición, digamos así, de penetración en las instituciones también, y de comercio, tráfico de drogas. Y sus socios en América Latina son los colombianos, por un lado, pero sobre todo aquí en México fue históricamente el cártel del Golfo y los Zetas después ya cuando nacieron como brazo armado y luego ya como cártel independiente. Se parece haber ahí una conexión, pues como que sus antiguos... La conexión de este grupo, la Andrangueta, a Yarrington, sería otra incriminación más, ¿no? De la vinculación del exgobernador con grupos criminales. ¿Por qué lo tendría que estar protegiendo, no? Pues, pueden ser pistas, seguramente, sí, que el vínculo ha sido investigado por, o sea, hay averiguaciones, hay sentencias en Italia sobre nexos entre figuras del cártel del Golfo, de los Zetas, como territorios también, Yucatán, tenemos presencia de la Andrangueta. Y algunos capos detenidos por este lado del país también, italianos. Y entonces, pues, parece ser hasta lógico que él buscara algún refugio con antiguos socios o de alguna manera... No se le ocurrió a Javier Duarte, pero sí se le ocurrió a Tomás Yarrington. Sí, fue de alguna manera más... Sí, Duarte fue más al sur y, pues, Yarrington trató la vía, la vía europea, pero es muy difícil, digamos así, esconderse, yo digo, en Italia durante mucho rato, ¿no? ¿Para qué va a pasar con el juicio de extradición? Italia no lo va a retener mucho, lo va a soltar, lo tiene solicitado en Estados Unidos y México. Por lo que se sabe, digamos, ahí de prensa italiana también, que están siguiendo el caso bastante también, porque es algo importante y... Tienen un par de meses para decidir, entonces por ahora queda ahí y parece que hay más probabilidades que vaya a Estados Unidos. Es decir, que la operación realmente fue entre Italia y Estados Unidos con un rol marginal de la PGR mexicana, que aquí en cambio en México se ensalzó y pareció como lucirse, pero en realidad parece una operación italoamericana más que italo-mexicana. Y en ese sentido, aunque tiene cargos en los dos países, ahí hay que ver cómo los desahogan, a cuál le dan prioridad, ahí sí entrarían cuestiones de jurisprudencia de derecho que no sé bien, pero lo que dicen es que posiblemente más a Estados Unidos que a México. Muy bien. Y en Italia, ¿cómo caería esto? ¿Cómo un tema de folclore latinoamericano nada más? ¿Cómo lo sentiste en los periódicos italianos? Pues yo diría que... ¿O hay preocupación por la infiltración de este tipo de mafias? No se ha tratado con preocupación el tema, como que está un poco solapado, escondido de alguna manera. No se ha vuelto a sacar la historia de la conexión calabresa mexicana, tamaulipeña, tamaulipeca y del Golfo. En ese sentido, no he visto notas en ese sentido. Aunque sí, se debería sacar a luz, porque ya hace una década, por lo menos, quizás un poco menos que la andrangueta ya está en auge también mediático y es lo que no quiere, que prefiere mantener los negocios en tranquilidad y en el norte de Europa para poder vender a Alemania, los países del norte, etcétera, que es el gran mercado. Entonces, pues, si sale demasiado el tema, también es una problemática ahí. Muy bien. ¿Qué se nos queda en el tintero? Digo, hay más cosas, pero... Hay más cosas. Yo diría que hay una invitación. Bueno, es lo que te voy a decir, sino para pasar ya eso. Mañana el evento del Ibero, ¿no? Adelante. Mañana, de hecho, va a haber dos eventos del Ibero. Uno sobre Siria, en que vamos a profundizar esta situación que mencionamos ahora. Seguro lo vamos a hacer aquí también, yo supongo, en el programa, porque hay muchas aristas, está Turquía, etcétera. Esa es a las tres. En el Auditorio Francisco Javier, es un diálogo sobre Siria. Tres estudiantes presentan un trabajo que han hecho y han publicado sobre el conflicto en Siria. Eso va a estar interesante. ¿Alunos tuyos? Son alumnos míos. Trabajo lo hicieron presentemente con el Dr. Sikora, de ahí de Ciencias Sociales, y Lorena Jiménez también, de Relaciones Internacionales. Si alguien quiere saber más cuestiones documentadas sobre lo que está pasando en Siria, actualizarse, bueno, pues, habría que acudir a esta plática. Mañana ahí estoy. Y a las cinco, así está la de nosotros, básicamente, que nos das el privilegio de participar. No, 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 yo le agradezco la invitación. Con Raimundo Sandoval. Con Raimundo Sandoval. Sobre derechos de niños y niñas. Fabricio Lorusso. Y yo, vamos a estar en un diálogo en la biblioteca de la Ibero a las cinco de la tarde. Entonces, ahí los invitamos para profundizar en el tema de desaparición forzada en México, derechos de las víctimas, y ahí cada quien tendrá un poco su especialización sobre sub-temáticas de ahí, pero sí una problemática premiante. Ya tenemos a 31 mil desaparecidos oficiales en el país. Entonces, pues, es bueno que en la Ibero también se pueda dar un foro de ese tipo. Aparte de los muertos identificados y estas fosas que están apareciendo en lugares como Veracruz, cuando entran nuevos gobiernos. Y Guanajuato que empieza a asomarse a este problema también de manera dramática. Sí, sí. Lo hemos platicado aquí. Hay estados que parecen ser marginales y en realidad tienen cifras importantes, problemáticas. No tienen a colectivos de familiares, por ejemplo, protestando, o buscando, o apoyando, como pasa en cambio con Solecito en Veracruz, o con otros, los otros de igual, etcétera. Pero el problema existe, pese a que no se denuncia tanto. Así es. Bueno, esto mañana en Ibero, a las cinco de la tarde, en la biblioteca, le han llamado a ustedes, que son los anfitriones, un conversatorio, una plática. Sí, es un diálogo de coyuntura. Ahí agradecemos a Mónica Mendiola, de la biblioteca también, que es la que está organizando estos intentos, como de sacar a luz problemas sociales, políticos, en ese espacio que es muy bonito y normalmente se dan muy bien las pláticas. Pues, a los que gusten, ahí los esperamos mañana en la biblioteca de Ibero, en León, para hablar de estos temas, que yo diría más amplio que desaparecido, sería derechos humanos en Guanajuato. Sí, sí, claro. Bueno, gracias Fabricio. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, mañana y el lunes. Hasta mañana y el lunes. Bueno, regreso después de esta pausa. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!